Con la salida de la versión 1.18, Minecraft cuenta con un total de 71 mobs, y en este video conoceremos la vida y pasión de cada uno de ellos, no mentira, conoceremos la vida o corazones de cada uno de ellos, desde el más indefenso hasta el más poderoso, entre otras cosas más. Antes de comenzar, debes saber que cada dos puntos de vida equivale a un corazón en Minecraft, nosotros contamos con 20 puntos de vida, en otras palabras, tenemos 10 corazones, dicho esto, comencemos de una vez. Y partiremos por la siguiente pregunta, ¿Cuál de todos los mobs es el menos longevo y hasta inofensivo? Si tu respuesta es el slime pequeño, déjame decirte que tu respuesta es correcta, este mob junto con el magma cube pequeño, cuentan solamente con un punto de vida, o si prefieres con medio corazón de vida, que dicho sea de paso, es la cantidad de vida que quitamos con nuestros puños, en otras palabras, hace falta solo un golpecito para acabar con el slime pequeño, más no con el magma cube pequeño, ya que extrañamente este se queda a 0.1 puntos de vida. Sin embargo, a diferencia del slime pequeño que es inofensivo, el magma cube pequeño puede quitarte un corazón de vida en dificultad fácil, un corazón y medio en normal, y dos corazones y medio en difícil. ¿Qué tienen en común los peces con el conejo? Que todos cuentan con un corazón y medio de vida, esto quiere decir que con una espada de madera podrás acabar fácilmente con ellos, ya que esta causa un daño de dos corazones. Luego están los mobs con dos corazones, como son el pollo, el golem de nieve, el slime mediano y el magma cube mediano. Seguramente estarás pensando que puede usarse una espada de madera para poder acabar con ellos, pues déjame decirte que sí y no. Puedes acabar con el pollo, el golem de nieve y el slime mediano, más no con el duro de matar del magma cube, que se quedará a 0.6 puntos de vida. Luego tenemos al loro y al murciélago, que cuentan con tres corazones de vida. Aquí ya será necesario tener una espada de hierro, que justamente quita tres corazones de vida, o si prefieres una espada de madera que baja lo mismo, siempre y cuando hagas un ataque crítico con ella, o por último un hacha de madera que quita tres corazones y medio. Pero vamos, ¿quién sería capaz de matar a un lindo lorito? Luego tenemos al pececillo plateado, al endermite, al lobo y a la oveja, que cuentan con cuatro corazones de vida, siendo necesaria una espada de nederita para poder acabar con ellos de un golpe. Sin embargo, el ataque crítico con una espada de hierro quita cuatro corazones y medio, algo que también se logra con el ataque normal de un hacha de piedra, hierro o diamante, ya que estos tres tipos de hacha causan el mismo daño. Luego tenemos a los mobs que cuentan con cinco corazones, que como puedes ver son todo un club. En este grupo encontramos a la abeja, la cabra, el cerdo, al calamar normal como brillante, al delfín, al gato, al gas, al ocelote, a todos los tipos de vacas y al zorro. Y todos ellos pueden ser destruidos de un golpe con el ataque crítico de una espada de diamante o con un hacha de nederita, que quitan justamente cinco corazones, o también haciendo un ataque crítico con un hacha de piedra, hierro o diamante, que quita seis corazones y medio de vida. Luego tenemos a la solitaria araña de cueva, que es la única criatura que cuenta con seis corazones de vida, siendo necesario un ataque crítico con una espada de nederita para poder acabar con ella de un golpe. Y sí, los ataques críticos con un hacha de piedra, hierro o diamante pueden acabar con ella de un solo golpe también. Luego tenemos a los ajolotes y a los vex, que cuentan con siete corazones de vida, siendo únicamente el arma o herramienta normal que puede acabar con ellos de un solo golpe, el hacha de nederita. Eso sí, necesitarás hacer un ataque crítico, que puede llegar a quitar siete corazones y medio de vida, o si prefieres, puedes usar un arco encantado con power o poder 5, cuyos disparos bien cargados pueden llegar a quitar de siete corazones y medio a doce corazones y medio. Vamos, una forma segura de acabar con estos mobs de un solo golpe. Luego tenemos al caballo esqueleto, que cuenta con siete corazones y medio de vida, siendo este el último mob al que siempre podrás derrotar de un solo golpe con el ataque crítico de un hacha de nederita. Y es esta arma o herramienta normal la que en resumidas cuentas te servirá para acabar de un solo golpe con todos los mobs que hemos visto hasta ahora. Luego tenemos a la araña, al magma que of grande y al piglin, que cuentan con ocho corazones de vida. Esto significa que no hay arma o herramienta normal que pueda acabar con estos mobs de un solo golpe, siendo a partir de aquí necesarios los encantamientos para aumentar el daño de estos objetos, logrando quitar el ataque crítico de un hacha de nederita con sharpness o filo 1, ocho corazones de vida y nueve corazones si cuenta con sharpness o filo 5, logrando de esta manera acabar con adivinaste, solo la araña y el piglin, mas no con el duro de matar del magma que of, aun si usas filo 5 este seguirá vivo. Luego tenemos otro club más, el club de los 10 corazones, y en el encontramos al aldeano, al comerciante nómada, al oso panda, al strider, al blaze, al creeper, al phantom y a todos los tipos de zombies y esqueletos. De este grupo solo los phantoms, zombies y esqueletos pueden ser derrotados de un golpe, siempre y cuando hagas un ataque crítico con una espada de hierro con smite o castigo 5, o una espada de diamante con castigo 4, o con el ataque normal de un hacha de diamante con castigo 5. En este punto también es importante mencionar que el efecto de fuerza de nivel 1 permite quitar un corazón y medio de vida más, y tres corazones si el efecto de fuerza es de nivel 2, y esto aplica para los puños, espadas o herramientas, mas no para el arco y el tridente, siempre y cuando este último sea lanzado. Y para ponértelo más fácil, el ataque crítico de un hacha de nederita con sharpness o filo 5 y con el efecto de fuerza de nivel 1, bastará para poder destruir a todos estos mobs de un solo golpe. Luego tenemos a los mobs que suelen aparecer en una raid o turba, como son el saqueador, el vindicador y el invocador, que cuentan con 12 corazones de vida. Esto quiere decir que para destruirlos de un golpe, necesitarás contar con un hacha de nederita con sharpness o filo 5, el efecto de fuerza de nivel 2 y hacer un ataque crítico. Luego tenemos a la bruja, que cuenta con 13 corazones de vida, y siendo este el primer mobs que contará con una vida a la que no podremos reducir a cero de un solo golpe. Luego tenemos al oso polar, a la tortuga, al guardián y al shulker, que cuentan con 15 corazones de vida, de estos, solo el guardián puede ser destruido de un solo ataque, y se podrá únicamente con un tridente que tenga el encantamiento de impalim o empalamiento 5, el efecto de fuerza de nivel 1 y un ataque crítico. Sin embargo, hacer esto último dentro del agua es imposible, solo lo podrás hacer si estás en suelo firme. Luego tenemos al enderman, al hoglin y al zoglin, que cuentan con 20 corazones de vida, el doble de vida de un jugador, y para poder destruirlos, necesitarás como mínimo dos ataques, siempre y cuando utilices un hacha de nederita con sharpness o filo 5, el efecto de fuerza de nivel 1 y haciendo que estos dos ataques sean críticos. Luego tenemos al piglin bruto, que cuenta con 25 corazones de vida, y si estás haciendo tus cálculos, sabrás que necesitarás por lo menos 3 ataques contundentes para poder acabar con él. Luego tenemos al guardián anciano, que cuenta con 40 corazones de vida, entrando este mod a la categoría de mini jefes. Si cuentas con un tridente con empalamiento 5 y el efecto de fuerza de nivel 2, podrás acabar con él de 3 golpes normales, haciendo uso del click izquierdo y no lanzando el tridente. Luego tenemos al devastador y al golem de hierro con 50 corazones de vida, que también entran en la categoría de mini jefes, y si cuentas con una armadura completa de diamante o nederita con protección 4, puedes salir victorioso al intentar acabar con ellos de 4 ataques contundentes. Luego tenemos a nuestro primer jefe de este video, el imponente y majestuoso Ender Dragon, que cuenta con una vida de 100 corazones, pero que durante la batalla da la sensación de estar luchando con un mob de 500 corazones, no solo porque su vida se regenera gracias a los Ender Crystals, sino también por su habilidad y destreza a la hora de atacar y moverse, funciones que alargan y enriquecen la batalla. Luego tenemos a nuestro segundo jefe, que es el temido y poderoso Wither, con una sorprendente y asombrosa vida de 150 corazones, y que se va regenerando poco a poco, con un hacha tenederita encantada con filo 5 y el efecto de fuerza de nivel 2, se necesitan 13 ataques críticos para poder acabar con él, y si el hacha está encantada con smite o castigo 5, solo necesitarás 9 ataques, pero hacer esto en una batalla resulta casi imposible de lograr, y como dato curioso, el Wither de la versión Betorock cuenta con el doble de vida, es decir, con 300 corazones. Y por último, contamos con mobs como los caballos, burros, mulas y llamas, cuyos corazones de vida son aleatorios, pero que se encuentran entre los 7 corazones y medio, hasta los 15 corazones. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y suscribirte, mucha suerte, que tengas un gran increíble día, y hasta la próxima. Adiós.